... Dichas declaraciones las ofreció desde Irán luego de reunirse con el primer mandatario de esa nación, Hassan Rouhani. El mensaje es uno solo, el trabajo, la unión, la paz de nuestra patria, el compromiso con una patria que merece ser construida y defendida por sus mejores hijos, por sus mejores hijas. Desde Teherán, capital de la nación persa, el jefe de Estado anunció que su gira continuaría por países clave para la estabilización de los precios petroleros. En esta gira muy importante que habíamos planificado, arrancando el año, para que nosotros podamos ir colocando un conjunto de elementos clave en el caso de Venezuela de la estabilización de nuestra economía, con la gira china, y en el caso de la economía mundial y de Venezuela también, con la estabilización de los precios petroleros. Durante su visita a Irán, el presidente Maduro concretó alianzas para reforzar la industria farmacéutica venezolana con ayuda del país árabe. Entre los nuevos elementos que vamos a incorporar, además de la colaboración en infraestructura, en vivienda, en vehículos, en industria y transferencia tecnológica, está la industria farmacéutica. Estamos llegando a acuerdos con la industria farmacéutica iraní que produce medicamentos del más alto estándar mundial. Además, precisó que los acuerdos ya establecidos con Irán en materia energética, de construcción y automotriz, entre otros, serán profundizados. Rosa Ramos Cabello, Globovisión.